Ethan, un exitoso tutor de la costa este del país, consigue una muy lucrativa asignación trabajando con Jackson, el hijo de un billonario en una mansión al norte del estado de Nueva York. Al poco tiempo de comenzar se da cuenta de que el interés de su nuevo alumno por su vida personal raya con la obsesión. Jackson parece conocer un secreto que podría exponer el lado oscuro de Ethan ante su novia y las autoridades, así que el maestro debe hacer lo que sea para demostrar su inocencia. Este es el argumento de The Tutor, un thriller que la productora y distribuidora Vertical Entertainment estrenará en salas este fin de semana. Hace un par de días tuve la oportunidad de hablar virtualmente con sus estrellas principales, Garrett Hedlund y Victoria Justice. Vean esto. Hola a los dos, ¿cómo van? Hola, bien, ¿y tú qué tal? Hola, Alfonso. Quedé traumatizado con la película, es muy buena y muy intensa. Voy a comenzar con Garrett porque leí que tu director, Jordan Ross, se inspiró en su carrera con Hitchcock y David Fincher y quiero saber si discutió contigo algunas películas específicas o tipos de actuación cuando te estabas preparando para este papel. Bueno, sabes, yo sabía acerca de la dedicación de Fincher y por eso esperaba que tuviéramos una gloriosa cantidad de ensayos en cámara. Una gloriosa cantidad de tomas y me imaginaba que podría ser implacable y que entonces solo iba a marcar la toma 50. Realmente esperaba esta situación. Tuvimos un calendario de rodaje muy corto, estuve en el lugar del rodaje un mes antes y lo vi. Y pude tener una maravillosa experiencia de colaboración en la que él expresé lo que me gustaría conseguir con el personaje y le dije que no tendría límites si quería un poco más de sadomasoquismo en este lado o si quería un poco más de humor y modestia en este otro, ¿sabes? Nuestro objetivo era hacerlo creíble para que no fuera predecible y eso implicaba inyectar de un poco más de humanidad y un poco menos de obviedad. Y la razón por la que todo se siente tan aterrizado es porque se evidencia un trabajo meticuloso en dejarnos conocer y entender a los personajes y eso pasa con Annie. Victoria, ¿cómo fue entender eso de ella? Es que me hallé cuestionando si la quería o la juzgaba. Obviamente tú no puedes hacer eso como actriz, pero como audiencia sí podemos tomar nuestro lado, ¿verdad? Sí, ¿por qué querías juzgarla? Pues porque, no quiero hacer ningún spoiler, pero sentí que ella no estaba escuchando al amor de su vida. Yo sí lo habría hecho. Oh, Dios mío, muchísimas gracias. Bueno, es lo que yo creo. Solo quería decir esto, es que no hay duda de que nunca llegó a relacionarse. Nadie llegó a sentirse como yo, no me sentía escuchado y no me sentía visto. Quiero decir, creo que la gente va a tener que ver la película para tener sus propias opiniones de todo esto. Las personas podrían tener una opinión muy diferente de la tuya, quién sabe, pero no. A ver, interpretar a Annie fue muy divertido. Me encantó bastante su transformación y me gustó el hecho de que ella comienza aparentemente en esta relación feliz y sana con Ethan. Ella está embarazada, va a formar una familia, está emocionada por su futuro juntos. Y todo parece muy prometedor hasta que Jackson, que es el personaje que interpreta, entra en escena y lo estropea todo. Entonces yo empiezo a ocasionarlo todo en mi vida, desde mi relación, como en realidad conozco a esta persona, qué voy a hacer o qué está pasando. Así que fue muy divertido haber podido interpretar todo esto. Tuvimos a Jordan dirigiendo y haber interpretado a una mujer embarazada fue algo diferente para mí. Nunca me habían puesto en esos zapatos antes. Y claro, obviamente por lo que ella estaba embarazada, estaba mucho más vulnerable. Sus emociones y sus hormonas estaban alborotadas. Entonces fue una mezcla muy intensa y perfecta para un thriller como este. Y finalmente, Garrett, tengo que preguntar sobre tu transformación física porque sabes que hemos visto muchos casos en los que un actor cambia el modo en que se ve, pero no se mete en el personaje. Y pienso que lo que hiciste va más allá de eso. El look se volvió secundario con respecto al modo en que atacaste el personaje porque sentí lo que te dije antes. Hubo mucha empatía de mí hacia él. Fue solo una situación en la que seguí mis instintos e intuiciones en esto. Cuando lo leí, supe que era justo lo que tenía en mente y se lo hice saber a Jordan. Y él me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Entonces quise aún más a Jordan porque él se metió conmigo al carro, fuimos a la barbería, lo hicimos y me encantó. De hecho, hubo momentos divertidos al respecto y recuerdo que, sabes, a partir de ese momento empecé a darme cuenta de lo mucho que estaba intentando cubrir algo en lo que me había convertido. Personalmente necesitaba algo que ocultar o que encubrir, pero era único en ciertas cosas que sacaba desde dentro de mí, ciertas inseguridades o ciertas vergüenzas. Están solo niños, Ethan. No pueden ayudar si vienen de dinero, incluso si están un poco picados. ¿Qué es el bebé? ¿Es plana? ¿Cómo sabes sobre el bebé? Él está obsesionado conmigo, en una manera total de stalker. A los dos, muchas gracias por su tiempo. Realmente me gocé la película. Cuídense. Cuando te quedas de mi familia, no te va a hurtar. No te va a hurtar.